Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Channel 9, chicos, voy a filmar un juego que la verdad que llevo siguiendo esta saga mucho tiempo, Mass Effect, llevo jugando Mass Effect desde el principio, o sea, desde el origen del juego, y hoy en día me enfrento a Mass Effect Andromeda, la verdad que no sé... No sé qué tan bueno sea el juego, él le ha ido unas cuantos reviews, por decirlo así, opiniones de otras personas, pero generalmente no me baso en eso, no me baso en la opinión del resto, sino me baso en mi propia opinión, así que no sé qué es lo que vamos a hacer. Quisiera crear mi personaje y tilde cero, la verdad, no... Eh... Puedo hacerlo... ... ... Creo que me quedo con seguridad Scott Raider Podría esto modificarlo tal vez pero en este caso no lo voy a modificar ok no voy a modificar nada porque creo que está realmente elegir prefiero estar en batallas a hacer seguridad así que veremos qué es lo que pasa esperemos un segundo entonces vamos a empezar entonces primero voy a un poco bajar el no el volumen de tal vez de la música y el volumen de los está bien que que esté pero no en una gran mayoría que no me interesa aquí les voy a mostrar gráficos calidad gráficos ultra ok vamos a jugar con la mejor calidad inicio rápido con Scott vamos a ver lo normal es dificultad y el peor jugador que tenga experiencia con un juego de excedentes perfecto perfecto esto es normal y vamos a elegir al hombre que fue el que vimos recién ahí tienes para elegir no sé por qué sale inicio rápido la verdad no me imagino por qué espero que este juego no tenga demasiadas pantallas de carga la verdad porque no me gustan en ese tipo de juegos como por ejemplo los sims 4 se ha generado mucho la pantalla de carga mientras tanto voy a encender un incienso si hay algo que sé es que por lo menos a mí los juegos en línea como este tipo todo el gran momento en nuestra historia comenzó con un sueño cada paso más grande hacia adelante fue logrado por aquellos que pudieron hacer cualquier cosa para alcanzarlo nosotros todos nos dejamos detrás de las familias, casas, el lugar de nacimiento de nuestra especie algunos para descubrimiento para ver el desconocimiento para ver el desconocimiento otros para un nuevo comienzo pero hoy, por lo que sea, por lo que sea, tomamos los primeros pasos para un nuevo futuro para la humanidad hoy, comenzamos a hacer nuestro sueño realidad y 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 los tonos disponibles ayudan a definir la personalidad de rey emocional lógico informal profesional y 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 Profesional. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy ilusionado. No me dice nada. Estoy listo para hacerlo. Llega confirmada. Detecto un nivel aumentado de adrenalina en tu sistema. El implante neural está funcionando correctamente. El café siempre me hizo correr. Estás listo. Vámonos en tu camino. Tal vez quieras estar alrededor mientras revivimos tu sistema. Siempre ayuda a ver un efecto familiar. No me gusta el sonido de eso. Se cortó un poco la comunicación mientras que... O sea, el mensaje cuando se estaba escuchando. Eso es una falla en el juego. Pero aún así te hacen elegir, si se dan cuenta. Eso ya lo hace genial. Ahora, caímos en una especie como de planta o algo por el estilo. Ok. Ok. ¿Qué está pasando? Se rompió libre. Just hang on. Engineering, reporte. Quiero... Ok, por esto puedo mover la cámara. Estoy casi dentro. Espérate. Pero no me dejaban hacer nada más. Este es Cora. Estoy en la Criobay. Brace para un reset. ¿Todos bien? Creo que sí. ¿Qué ha sucedido? No estamos seguros. Los sensores están escrabalados. Pero es bueno verla. Me parece como un siglo desde que hablamos. Este es el Pathfinder. Los equipos de misión continúan las preparaciones. Cora. Riders. Reporta a la caja. ¿Has escuchado? Vamos a ir. Tenemos un problema aquí. Es Sara Riders. Es Sara Riders. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Tenemos que verlo. Bueno. Parece que hay algún tipo de poder surge. Scott. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sara está bien. El vital es fuerte. Pero la procedura de la revista fue interrumpida. ¿Cuándo se puede despertar? No queremos que se acabe. ¿Qué pasa? Mi conexión con Sara Riders. ¿Qué pasa? La conexión a Sara Riders. ¿Qué pasa? la respiración y la respiración del cerebro son normal. ¿Qué pasa? No. 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 No, no. No. me mandan, me marcan puntos de control o cosas esto no me interesa la verdad ese tipo de cosas no me nada del otro mundo entonces se ve increíble en serio se ve muy bien, la calidad ultra le da ok ok voy a tener que resetearlo acá, no había entendido muy bien está súper bien la verdad que fíjense los gráficos están bien creados la verdad hasta el momento hasta el momento me gusta mucho estoy realmente emocionado, aunque no lo empecé a jugar apenas salió está genial veamos mmm, Zen estaba tratando de abrir ahí Helm control, report We're drifting Flight controls aren't responding First priority is stopping these outages Mainline power's been knocked out We're on reserves, Captain They won't last What's our position? Unknown, we lost telemetry Sam, we need eyes out there Attempting to adjust sensor array Alec, please You may be Pathfinder, but this is my ship Captain, the protocol's clear In the absence of communication with the Nexus Or the other arcs We proceed to our appointed Golden World Solid ground If it's even out there Nobody's about running into an energy cloud And that's just a wild guess what we hit La nube de energía Entonces La decisión es suya Prefiero tierra firme ¿Acaso puedes culparla? No, la decisión es suya Sie es la capitana Creo que ella obtiene un palabra final Bueno, podría... Esto no es porque tenemos una palabra final Si, señor Realmente me encantan los gráficos Debería ser profesional, lógico No soy muy sensitivo, ni muy sensible, así que prefiero las opiniones serias Y cuando el poder salga y continúa, necesitamos saber si ese es el harbour seguro Y si no Como Pathfinder, será mi trabajo encontrar una alternativa Es lo que nos entrenamos Pero si esto va bien, ya estamos en casa No Bueno, hacerlo más rápido Harper, la parte del equipo debería estar mañana, le dileries a dos de la venezuela Dice la puestad que salga en el 30 Sí, señor El que es un granito, ¿verdad? No No me voy a tirar para el lado de nadie la verdad y voy a respetar mi opinión en base a lo que creo Y decirle que le de la oportunidad sin conocerlo la verdad no creo que sea lógico Voy a ir después de 20 minutos parecerá Y quizás stop de la buena luck rock antes de irnos El que? Es una vieja superstición Entendido Está bien ¿Estás esperando el problema, Sam? Una precaución. Por favor, arregle yourself, Ryder. No, 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 no. ¡Vamos a la caja! ¡Hola, Ryder! ¡Es Kirkland, ¿verdad? Sí, creo que nos conocimos justo antes de la Hyperion de la Tierra. No sé si conoces a Greer. ¡Hola, ahí! ¿Vas a decir algo sobre lo que está pasando? Nada muy sensitivo. Ok, entonces, bueno, no voy a tirarme con tonterías ya, porque la verdad es que el tiempo pasa rápido. Y la verdad es que me estoy como distrayendo en cosas que estoy tratando de ver. Entonces, tengo probablemente 10 minutos para terminar este episodio, así que veremos qué es lo que pasa. Dr. Carlisle, con todo lo que está pasando, creo que la Arc necesita más de lo que nosotros. El Pathfinder quiere un medicamento en la mano. Y si es que está en casa abajo, estoy contento de golpear la puerta. Siempre voy a hacer así, como aquí. No hablando. Y él es el personaje... No, no debería preocuparte. Este es Capitán Shepard, que es el personaje... ...principal... 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 ...pero porque... ...no debería ser primero. Así que, vamos a hacer historia. Pero yo creo que esto se va a poner bastante feo, y esto es muy bueno para mí. Lo que está diciendo es que él es el hijo del Capitán Shepard, que es el personaje principal en los otros dos juegos. Y ahora está más viejo, creo que lo congelaron, creo que lo congelaron, creo, o una cosa así, no estoy seguro. Está la cagada con la nave, los gráficos ahí no se ven tan bien, se pierde un poco la calidad. Ahí como que se pierde mucho la calidad, la verdad, de lo que es realmente. Fíjense. Fíjense. Empezando nuestra deceleración, planetas en frente. Entonces, esperamos que no se pierdan los detalles, en serio, dentro del juego. Espérate, iniciando la entrada atmosférica. ¡Aquí vamos! Un gran guión para escrabar. Se va a pasar. ¡Los controles están luchando a mí! ¡Ajuntos a la perla! ¡Ajuntos a la perla! ¡Ajuntos a la perla! ¡Hala! ¡Suttle 2, ¿estás viendo? ¡Ajuntos! ¡No se vea un mundo de aquí! ¡Los niveles sonidos! ¡Ajuntos en la zona! ¡Los niveles sonidos! ¡Los niveles sonidos de la humanidad! ¡Es este el planeta correcto? ¡Has todo hecho funcionado! ¡Súperte bien, Shuttle 2! ¡Uhh, las montañas están flotando! ¡Mmm! ¡Los niveles sonidos! ¡Has todo hecho funcionado! ¡Es un ingeniero avanzado! ¡Iberio! ¡Esto es el Pathfinder! ¡Nos tenemos evidencia de una civilización aliena! ¡¿Nos ha visto? ¡¿Qué es que no nos ha visto? ¡¿Qué es que no es amable? ¡Nos tenemos un protocolo contacto! ¡No uso de la fuerza de la fuerza, ¡Para la intenta de la hostilidad! ¡Claro! ¡¿Cómo te veo esto? ¡¡¡¡Leal de la guerra! ¡Trans screens! ¡Han perdido la protesta! ¡¡¡¡De los去了!!! ¡Az�! ¡Estoy de bajo! ¡¡¡Es que no hay...! ¡¡ blur!! ¡Ojalá que exista! ¡Ok... What the fuck No te vuelvas mariconcillo Bueno Si, si tendría un poco de miedo si estoy ahí la verdad y esa caída Ah y le reparó el... Le reparó el casco Fíjense, se lo reparó Este es Ryder, vengan Hyperion, Sam, ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí está? No sé 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 Entonces chicos mis videos chicos, aún hay muchas cosas que ver acá, así que nada lo voy a dejar hasta aquí, ya saben, cuídense los veo en un próximo episodio de Androm